¡Qué pena que tu sendero sea tan distante del mío! ¡Qué pena que tu sendero sea tan distante del mío! ¡Qué pena que tu sendero sea tan distante del mío! ¡Qué pena que tu sendero sea tan distante del mío! ¡Qué pena que tu sendero sea tan distante del mío! ¡Qué pena que tu sendero sea tan distante del mío! ¡Qué pena que tu sendero sea tan distante del mío! ¡Qué pena que tu sendero sea tan distante del mío! ¡Qué pena que tu sendero sea tan distante del mío! ¡Qué pena que tu sendero sea tan distante del mío! ¡Qué pena que tu sendero sea tan distante del mío! ¡Qué pena que tu sendero sea tan distante del mío! ¡Qué pena que tu sendero sea tan distante del mío!